Buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy, como es la última de las charlas del ciclo del 95 aniversario del Fogueres de Sant Joan, teniendo aquí presente, como tenemos, al presidente de la Federación de Fogueres, David Olivares, a la biesa del Fogo, al delegado de Cultura y a cuatro de las damas. Como se suele decir, la guinda del pastel es lo más sabroso. Lo vamos a dejar para el final, si os parece, para cerrar el ciclo. Y así también esperamos a que llegue Jorge Olcina, el director de la sede, que se encuentra en una reunión en el otro edificio sobre archivos de la democracia o no sé qué. ¿Se oye bien por ahí atrás? Me da la impresión de que retumba mucho. Vale, sí, pues, la última de las conferencias del ciclo se llama Hogueras en el Nodo. Hogueras en el Nodo, bueno, aquí sois todos muy jóvenes, en la mayoría, y el Nodo, Nodo significa noticiario y documentales. Lo primero que vamos a ver es qué es el Nodo, qué era el Nodo para situarnos, y forma parte de la historia audiovisual de nuestro país. Hay más de 4.000 documentos que generó en los años que estuvo funcionando, desde 1942 o el 43, más exactamente, hasta el 81, es decir, desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia. Y, obviamente, no podían faltar la presencia de las Hogueras en 12 de estos documentos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver esos 12 documentos y para comprobar cómo ha contribuido en nuestra fiesta y, por extensión, cómo ha contribuido también a la historia de Alicante. Lo que vamos a hacer es un juego. Primero os voy a presentar, bueno, voy a decir un poco de qué va el rollo este del Nodo, y a continuación, Hogueras en el Nodo. Entonces, en cada uno de los documentos que vamos a ver del Nodo, primero vamos a ver qué contenidos va a haber para situarnos y luego ya pondremos el trozo del Nodo y de esa manera situar todo lo que veáis en qué consiste. De todas maneras, después de cada visualización, que son cortitas, entre un minuto y dos minutos y medio, y además muy frenéticas, si queréis que lo repitamos porque queráis verlo de nuevo o para captar algún detalle o lo que sea, lo repetimos. Yo que no creo que haya ningún problema de tiempo. Entonces, vamos a empezar explicando qué es el Nodo, desde el blanco y el negro hasta el color, desde los elementos del régimen franquista hasta el color que llegó con la democracia y con la absorción por la televisión española de lo que era el Nodo. Y, como decía, Nodo es el noticiero cinematográfico español. Empezó como un elemento propagandístico del franquismo y se proyectaba en los cines españoles antes de la película entre 1942 y 1981. Bueno, los cines españoles en las colonias y en todo lo que tuviera influencia española. En la etapa previa, durante la guerra civil, se le llamó noticiero, solamente durante un breve periodo de tiempo, y fue en el boletín oficial del Estado el 22 de diciembre del 42 cuando se autorizó, cuando se creó el Nodo, por lo tanto, empezó realmente en el 43, como ahora veremos. Era un servicio de difusión de noticias y reportajes filmados en España y en el extranjero y cursiva, literal, como se explica en el BOE. El fin era mantener con impulso propio y directriz adecuada la información cinematográfica nacional. Bueno, lo que es evidente era esto. Era una propaganda del franquismo y que, de paso, pues sí es cierto que era un hilo de unión de los españoles con el mundo. Era obligatoria su exhibición en todos los cines, como decía antes, tanto también en posesiones y en colonias españolas. Su primera proyección fue en enero del 43. Se introdujo en el 68 una página en color que se llama reportajes de carácter artístico, turístico y demás. Cuando llegó a la televisión, lógicamente cambió mucho el concepto del manejo de la información y forzó también un cambio de formato y se sustituyeron las noticias por reportajes, como ahora lo veremos. En el 75, con la llegada de la democracia, dejó de ser obligatoria su exhibición y en el 77 pasó a ser revista cinematográfica y era íntegramente en color. Terminó en el 81. El último número fue en concreto el 25 de mayo. Esto es un poco por situaros dónde estamos y demás. ¿Qué es lo que hemos hecho con el nodo? Bueno, el nodo consta de tres clases de elementos. Archivos fílmicos, es decir, las imágenes de vídeo propiamente dichas, registros sonoros, porque esto no se grababa en directo, sino que se grababa aparte y luego se acoplaba la imagen con el sonido. Por eso veremos que hay un par de nodos que no tienen sonido. Se perdió el archivo de sonido, nos quedamos nada más con el archivo de vídeo. Y los documentos de texto, que eran unas octavillas, unos panfletillos que daban a la entrada de los cines, donde ponía la programación del nodo, donde veremos cómo venían las fugueras de San Joan, qué es lo que se explicaba o lo que decía que se iba a decir. Bueno, es muy característico la música del nodo, las músicas del nodo, sobre todo la del principio y la del fin, que sonarán seguida, incluso a los que no lo habéis tenido oportunidad de conocerlo, eran obra del profesor Manuel Parada de la Puente, que era un compositor de bandas sonoras de la época. Y las voces más características eran la del periodista Matías Prats Cañete, este es Matías Prats, abuelo, padre del Matías Prats que vemos en las noticias y del Matías Prats que sale en los deportes. Sin olvidar a Joaquín Ramos, bueno, a Eduardo Sotillos y Pago Cantalejo, que eran otros nombres de la radiofonía, sobre todo de aquella época. En España se produjeron 1966 números, algunos dobles, A y B, y por no aburriros, pues hay como unos 4.000 materiales, de los cuales tres cuartas partes son en blanco y negro. Cuando se implantó Radio Televisión Española, el nodo, como he adelantado antes, fue absorbido por Radio Televisión Española. El archivo histórico ahora mismo está custodiado por la Fimoteca Española y la documentación de Radio Televisión Española. Y en diciembre de 2012, los medios interactivos de Radio Televisión digitalizaron todo el nodo y lo podéis consultar, se puede consultar por todo el mundo y desde todo el mundo en esa dirección de Internet. Y bueno, como eso está grabado, luego lo podéis ver en YouTube. Si os interesa tomar nota, pues lo podéis ver ahí y bucear, como tuve que bucear yo, para encontrar los fragmentos donde se hablaba de las hogueras de San Juan. Además, en esos archivos hay mucho más material del que fue proyectado en las salas de cine, con lo cual se encuentran muchas joyitas que no fueron ni siquiera proyectadas antes de las películas en los cines españoles. Y solo hay cinco noticiarios perdidos, que si hablamos de cuatro mil, está bien. Prácticamente se conserva la integridad de toda la documentación. Pues bien, y entrando ya a la presencia de las hogueras de San Juan en el nodo, pues ya digo que ha sido posible localizar todos los fragmentos y estudiarlos. Han salido doce documentos de los que se han extraído estos fragmentos. La duración más o menos entre uno y dos minutos y medio, como ha adelantado, ya que no es mucho rollo, es muy frenético, casi casi cuesta poderlo seguir. Por eso digo que si queréis que repitamos alguno, lo repetimos. Y en algunos se ha documentado el sonido, se ha perdido el sonido. En concreto vamos a ver dos que no tienen sonido, así que lo pondré yo. Y todos son en blanco y negro, excepto los dos últimos que ocupan la página en color. Hay cuatro apariciones en los años 40, cinco en los años 50, baja a dos en los años 60 y solo uno en los años 70. Vamos a ver todos y cada uno, no tan rápido como estoy yo ahora hablando, porque no le quiero quitar protagonismo a la imagen. Y bueno, pues vamos a empezar, pues como empezaba el no. ¿Habéis oído alguna vez? Bueno, por allí detrás sí que lo sé, pero por aquí delante es más complicado. Pues esto se hacía en todos los cines españoles obligatoriamente antes de la película, nos cascaban el nodo con lo que les interesaba poner. Lo cual quiere decir que les interesaba también el foguere, se ha aparecido en doce ocasiones. Bien, pues el primero es del 12 de julio de 1943. Veis que aparece Alicante, las hogueras de San Juan, aspecto de las típicas fogueres y la crema. Lo que vamos a ver aquí es, se verá la foguera Benito Pérez Galdós. Yo pongo ahí datos, pero no lo voy a leer. La foguera Benito Pérez Galdós. Después veremos la foguera Santa Isabel. Ahora veremos imágenes. Primer premio, primera categoría, segundo premio, primera categoría. Pérez Galdós otra vez, pero por la parte posterior. La Peña de los Gorilas, además coincidiendo con la visita de la bellera del foc del 43, finita Cremades. Paseo de Campoamor. La foguera del Mercat. Yo respeto, pongo del Mercat porque es como la llamaban entonces. Yo respeto siempre la terminología de cada año. El lanzamiento de la palmera, que vamos a ver unas cuantas. Y por último, la crema de la foguera Plaza del Chapí. Vamos a ir acercándonos poco a poco más. Esta es la foguera Benito Pérez Galdós. La vais a ver enseguida por las campanas, el reloj, no hay lugar a duda cuando salga en imagen. Después veremos esta de Santa Isabel, que tampoco hay lugar a dudas. Veréis el carruaje este de aquí abajo y toda esta portada tan barroca. La Peña del Gorilas lo pone ahí, aquí es donde veremos llegar también a la bellera del foc. Paseo de Campoamor. Campanes al vol. Una hoguerita muy discreta, incluso para la época. La foguera del Mercat, de Capella Guillén, que tampoco tiene mucha pérdida por el fondo que tiene detrás. Y la crema de la foguera Plaza del Chapí. Claro, la crema es difícil por un elemento, pero veréis un rulo enorme pegado a fuego, que es la caldera esta, que cae y se pone a rodar. Es por situaros un poco en las imágenes lo que vais a ver. Vamos a verlo y si queréis luego que lo veamos con más detalle, me lo decís y lo volvemos a pasar. Ahora me callo ya. Las tradicionales fiestas de las hogueras de San Juan han tenido este año en Alicante un magnífico esplendor. Las bandas de música recorren las calles de la ciudad, dando al aire el son alegre de sus instrumentos. Nodo recoge algunas de las más artísticas hogueres, donde se combina la gracia de la imaginería levantina con la mejor intención artística y abundan los rasgos de sano humor. la parte de detrás. la belleza del pozo la pirotecnia trata en el cielo alicantino la rúbrica florida y estallante de sus poetes y a las doce de la noche se protege a la crema de todas las hogueras, cuyo fuego incluento domina las sombras con arreglo al simbólico río. Bueno, nos hemos salvado. Bueno, de paso lo podemos repasar. Habéis visto lo de las campanas, después esta, con toda la parte barroca y la carroza de caballos. Luego habéis visto la parte de detrás de esta, la barraca de los gorilas de cuando ha llegado la belleza del foc. La campana está tan mal hecha de campo amor. La hoguera del mercado. Y esta era la crema que el rulo ese es esta parte de aquí abajo. Ese rulo que veíais que había caído estaba rodando. Bueno, pues el siguiente nodo es del 44. Aparece como alicante las típicas festejos de la sogra de San Juan. Veremos la foguera Méndez Núñez, la rambla. San Fernando Lonja, que era como se llamaba entonces el barrio San Fernando, bueno, San Ferrán. Foguera Plaza de Chapí. Benito Pérez Galdós. Esta la vamos a tener fija casi en todos. La hoguera del mercado, que también la vamos a tener fija casi en todos los nodos. Aparecerá la veía del foc justo a continuación. Ahora os lo explicaré. La palmera, como no. Y la crema de la foguera Plaza 18 de Julio, que era el equivalente a la foguera oficial, solo que entonces tenía comisión propia. Aunque plantara delante del ayuntamiento, tenía comisión propia. Y también veremos parte de la crema de la foguera Benito Pérez Galdós. Esta es la foguera Méndez Núñez. Esta imagen estaría situada aquí, en esta pequeña plataforma. ¿Vale? Y el ninota al que hace referencia es este de aquí, de José Romeo Zelandieta, que es uno de los pioneros de las fiestas y que fue presidente de la comisión gestora durante dos ocasiones. Bien, y la primera imagen que vamos a ver de esta hoguera no tiene nada que ver con esto de aquí abajo, que saldrá, sino que veremos una foca con una pelota en un pedestal. Lo que pasa es que, fuera de contexto, no sabemos lo que es. Pues es uno de los remates de esta hoguera. Bien, de esta no tengo foto. Es la Foguera San Fernando Lonja. Será reconocible por el remate. La Foguera Plaza de Chapí, que también la veremos muy fácil por la lira esta que hay en la parte de arriba y las imágenes también del tren, este de aquí abajo, de la izquierda. Benito Pérez Galdós, que también la podremos reconocer por las dos imágenes de los símbolos de la pintura y de la música y arriba Diana Cazadora. Este fue el primer premio de categoría A. Bien, de la Foguera del Mercado la vamos a ver de casualidad. Me explico. Es una imagen que es de noche y lo único que vamos a ver es ese trocito de ahí, que además sale muy fugaz. Pero bueno, por situarlo. Y a continuación veremos en una especie de escenario la belleza del foco. Y después veremos la crema de la Foguera Plaza de 18 de julio, que la vamos a identificar por esta concha que hay aquí. Así que vamos a verla. A ver si no, no va a hacer lo mismo ahora. Voy a tener que arrancar todas desde… Ay, señor. Bueno. Voy a dejar abierta esta carpeta, si no, no nos va a dejar. Alicante, la bella ciudad mediterránea, celebra gozosamente sus típicos festejos de San Juan. En las calles triunfa para gozo de la chiquillería la danza de los gigantes. Dan al aire sus sones las bandas y las cabalgatas musicales. Los cabetudos bailan también con su gracioso aire caricatural. Pero el número importante de estas fiestas alicantinas son las hogueras, los retablos burlescos con intención satírica o con lucidas manifestaciones de arte popular que cada barrio prepara y construye en reñida emulación y competencia. Junto a los asuntos del tipismo levantino, no faltan en estas fogueres las alusiones a los temas donde se pone a prueba el ingenio de los concursantes y su destreza en el modelado y concepción de las figuras. Ya ha sido elegida la belleza del fuego y su escolta de honor que presiden estos lucidos festejos y en la noche de la crema las hogueras arden junto al mar con orla de llamas y estampidos de cohetes. Bueno, pues hasta ahí. Voy a hacer una cosa para que no nos pase lo mismo. Ya no nos va a pasar lo mismo. Vale, pues volvemos aquí. Bueno, ya que estamos, a ver. Esto me imagino que os habéis dado cuenta de la foca que se ha ido al principio. El ninot de José Romeu Zarandieta, ya no lo hemos podido ver bien. Aquí el remate es lo que ha delatado a la hoguera que hemos visto en imagen. Aquí el trenecito de aquí abajo, como se había adelantado. Aquí, bueno, se viene de todos los elementos, la diana cazadora y la simbología de la pintura y de la música. Aquí es donde digo que nada más hemos visto en un flash por la noche esta cara de la hoguera, que a continuación es cuando ha salido la veía del Foc. Y la crema que hemos visto, que era la de la hoguera del ayuntamiento, entonces llamada plaza 18 de julio. Bien, pues pasamos al año 45. Y al año 45 vamos a ver otra vez la hoguera plaza 18 de julio, la hoguera del mercado, plaza de Chapí, la barraca Cañaeta Peixet y luego vamos a ver un batiburrillo de cremas, que no hay quien se aclare, pero que, bueno, mirando imagen por imagen he podido averiguar que es la hoguera del puerto, la hoguera de la Rambla y la hoguera de Gabriel Miró. Pero es muy rápido y prácticamente ni se diferencia. Vamos a ver cremas, pero que sepáis que son esas tres. Lo primero que vamos a ver es la hoguera plaza 18 de julio, pero que no la vais a reconocer porque se ve desde un desfile que pasa por aquí y aquí detrás hay un coche de época. Entonces, cuando veáis ese coche de época, estamos viendo esta hoguera. Esta, sí, esta es reconocible, la del mercado. Y sobre todo lo que más va a salir es ese grupo de Minots. Ya lo veréis, con trajes moros. A continuación, la foguera plaza de Chapí, la vamos a reconocer enseguida por esa pandereta y luego también el remate. Se va a ver muy de cerca y muy bien. Caña de Tapeixet. Evidentemente, en cuanto veáis, esta es una captura de imagen. Veréis, bueno, ahí tomando tintos, bailando, llega también la herida del foco, se pegan unos bailes y luego ya entra la tema de las cremas, que es foguera del puerto, que se llamaba también Caña de Tapeixet, la hoguera Méndez Núñez y la hoguera Gabriel Miró, pero que no las vamos a ver, vamos a ver el fuego quemándolas. En esta última sí que a lo mejor este redondel de aquí del centro nos da tiempo a captarlo. Vamos a verlo. A ver si es verdad que ahora arranca solo. Premio. Alicante, la bella ciudad mediterránea, celebra sumirosamente los festejos típicos de San Juan. En las calles triunfa, para gozo de la chiquillería, la danza de los gigantes y cabezudos. El aire se llena con los sones alegres de las bandas y cabalgatas musicales. Pero el número importante de estas fiestas alicantinas son los retablos burlescos con intención satírica o con lucidas manifestaciones de arte popular que cada barrio prepara y construye en reñida emulación y competencia. El pueblo goza y se divierte en estas fiestas únicas. La belleza del fuego y su escolta de honor presiden estos lucidos festejos. Las hogueras arden junto al mar con orla de llamas y estampillo de cohetes y la vistosa crema ilumina la noche alicantina. Los juegos asociaciones hacen punto final a los festejos de la noche de San Juan. Bueno, me imagino que habréis identificado a don Tomás Valcárcel al entrar en la barraca Cañaneta Peixet en su época de delegado artístico de la comisión gestora. Esta no sé si hace falta repasarla. Era todo bastante... se podía identificar. Y habéis visto que al final es un batiburrillo de cremas que apenas se podía diferenciar. Solamente por determinados elementos he podido conseguir saber de cuáles se trataba. Bueno, bien, pues en 1946 habla de las fiestas de San Juan, un paseo por la ciudad, las regatas, es que es lo que vamos a ver además, fuegos de artificio y hogueras. Una cosa también que llama mucho la atención, veréis que es la presencia de moros y cristianos en hogueras en casi todos los cortes que vamos a hacer. En este nodo vamos a ver calles adornadas, en concreto la calle Lepanto, la foguera de Afonso el Sabio, la foguera Plaza de Chapí, Santa Isabel, el fuego de artificiales, la palmera y la crema de la foguera Méndez Núñez y de la foguera Gabriel Miró. Como siempre vamos a ver primero las imágenes en estático para situaros y que luego en el nodo lo podáis ver mejor. Esta es la calle Lepanto, en el casco antiguo. Bueno, aquí parece que hayan hecho una réplica, y es que hizo una réplica Ramón Marco, de la hoguera Alfonso el Sabio, pues tenéis detrás el original de la fuente y aquí delante el remate de la hoguera. Esta hoguera era visitable por dentro, si no recuerdo mal. La foguera Plaza de Chapí, del Sabio Chiribía, la veremos primero de espaldas, pero identificaréis enseguida la imagen del mago y luego veremos exactamente lo que estamos viendo ahora, por lo tanto también se identifica muy bien. Esta también se identifica magnífico porque vamos a ver una imagen muy parecida a esta y luego elementos taurinos de alrededor y del remate. No tengo imagen, pero bueno, de todas maneras lo que vamos a ver es la crema, tanto de esta hoguera, que es la de la Rambla, como de esta, que la he enderezado porque la foto estaba doblada, que es la de Gabriel Miró, pero al ser crema y hacerlas sucesivas, pues es difícil que diferenciéis de una a otra. Vamos a verlo. Ah, bueno, este es sin sonido, todo lo cuento. Este es de los dos archivos que os he comentado al principio, que se había perdido el sonido, pues os lo comento yo. Bueno, de Alicante no tengo que comentaros nada, cuando salgan los aguerados lo digo, eso sí es todo identificable. Pero queda bonito verlo ahora con la perspectiva del tiempo en el Club de Regata Antiguo. Estamos hablando de imágenes de los años 40, es un gusto verlo con la perspectiva del tiempo. Esto es la columna del Club de Regata Antiguo, el que parecía Morisco. Esto es Pasea de Gómez. Esto es la Plaza de Ramiro. Esto también, como era la Plaza de Ramiro antes del desastre Santa María. Y esto ya es la calle Lepanto. Aquí tenemos original y copia, el original de la fuente y la copia que hizo Ramón Marco. Una maravilla. Porque parecía que hubiera hecho un molde, ¿no? Estas son las protecidas del mago Chiribía. Esta es de Chapí. Esta es Santa Isabel. Todo elementos de Tauromaquia. Evidentemente no se identificaban a los toreros de la época, por supuesto. La primera creo que no falta en ninguno de los archivos rescatados. Y estas son las dos hogueras que os he dicho al final. Que, bueno, pues... Lo que es una pasada es ver las cremas de entonces. Que no tienen nada que ver. Fijaros. Es que era una pasada. Era una pasada ver caer una hoguera entonces. Porque ahora lo quieren hacer tan controlado que le quitan la gracia. Luego vamos a ver alguna todavía más espectacular. De tu hoguera. Bueno, entramos en los años 50. En 1950, pues, lo mismo. Se anuncia dentro de actualidad nacional. Fiesta de Alicantinas de junio. Las populares hogueras de San Juan. Bueno, saldrá un momento el cartel oficial de hogueras. Se llamaba Contraluz, de Carlos Baeza. Y luego la hoguera de la Rambla. Seneca Autobusos. Entonces Seneca Autobuses. ¿A quién se llama Rambla? Sí, es que varía mucho. Hay veces que llaman Avenida Méndez Núñez, Foguera de Méndez Núñez, Rambla de Méndez Núñez, Rambla nada más. ¿Y se llama Rambla de los autobuses? Yo, claro. Yo lo que pasa es que mantengo siempre la terminología. O sea, tal como aparecen los expedientes que se presentaron al ayuntamiento para la solicitud de planta. Entonces, aquí ya ha hablado de Rambla de Méndez Núñez. Lo mismo, el año siguiente pone Avenida Méndez Núñez. Y bueno, lo de Seneca Autobuses era que cualquiera metía en los años 50 valencianos, aunque alguno se colaba. El Ninote Indultad, que pertenecía también a Seneca Autobuses. La crema, también de Seneca Autobuses. La verdad es que cobra protagonismo este año. Prácticamente todo el fragmento del nodo es de la hoguera Seneca Autobuses. El fuego artificial es de siempre. Y aquí estamos con el cartel de Fogueres. Lo veremos al principio. El cartel, además, fue portada de la revista oficial y del programa de mano. Bueno, esta foto es muy mala. Es la de la Rambla, pero identificaréis enseguida la imagen por esos dos abanicos que hay en el remate. Por eso se llama País de Abanico. Esta es Seneca Autobuses. Entonces, la vamos a identificar no solamente en la foto, o sea, en la grabación original, sino en la crema, por la estrella esta central. Y a la derecha, el Ninote Indultad, que es una captura de pantalla. Carmen Miranda y detrás, haciéndole como una genuflexión, Groucho Marx. Es también sin sonido, así que lo pondré yo. El cartel de oficial de hogueras, como os he comentado. Esta es la de País de Abanico, la de la Rambla. Veis arriba en el remate los abanicos. Ahí tenéis la estrella central del remate de Seneca Autobuses. Algunas de las escenas. También la visitó la Bella del Foz. Ahí está el Ninote Indultad, a la derecha. Y otras de las escenas que contenía. El puerto iluminado, todas las ruas iluminadas. Y ahí veis también la crema de Seneca Autobuses. Y abajo. Y la gente delante, ¿eh? Vamos, ahí calentitos. Ahí calentitos, como para hacerlo ahora. Más de uno se pondría a hacer los chorizos ahí. Bueno, pasamos del año 52. Aquí, fijaros, la primera de las cosas que aparece en el nodo son las tradicionales hogueras de San Juan. El espectáculo de la crema. Se repite bastante la terminología en los panfletitos de estos que daban a la entrada de los cines. Primero veremos la Foguera de Benalúa, premio de categoría especial. Ruperto Chapí, premio de premio, premio de categoría. Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Rambla de Méndez-Núñez. En lugar de ponerla antes de la crema la ponen después, pero bueno, son cosas de cuando no se conocen las cosas, pues, lo que se hace al montarlo, ¿no? Así que veremos la hoguera de Benalúa, que es totalmente identificable. Además, vamos a ver el remate por delante y por detrás perfectamente. Fue un hoguerón, yo creo que de los mejores que se ha hecho en la historia. Después veremos la de Ruperto Chapí, que ese globo que hay arriba, que parece que esté flotando, es una recreación del mismo globo que se hizo en la primera hoguera que plantó el plazo de Ruperto Chapí en 1928, que era el globo del tío Cook. Y que realmente está flotando, y lo veréis moverse, porque tendieron un cable de parte a parte de la calle y de ahí colgaron el globo, con lo cual parece que esté volando por encima de la hoguera. Se ve muy bien en las imágenes. Ese es el globo. Después la foguera Calvo Sotelo, también la identificaremos muy bien con esos tres arcos, pero aparte sacan un primer plano de esa especie de diligencia tirada por caballos. Con lo cual tampoco hay lugar a dudas. Y en cuanto a la foguera Gambla de Venden-Núñez, vais a ver el trastazo que se da en la crema, porque cae la lámpara de Aladino esa a plomo, tal cual. Le pegó fuego toda la parte de abajo y la parte de arriba no se quemó bien y cayó a plomo. Vamos a verlo. Alicante, en la gracia de su luz levantina, hace honor a su clima y a la delicia de sus paisajes, para convertirse en el bello escenario de las fiestas de las hogueras de San Juan, bajo la claridad de su cielo, donde se recorta el verdor de las palmeras. Veinticuatro fogueres fueron plantadas este año en las distintas calles de la capital. La del distrito de Benalúa fue galardonada con el primer premio de la categoría especial. La de la plaza de Chapí obtuvo el premio primero de la primera categoría. La de la plaza del Carmen y San Agustín ganó el primer premio de la categoría segunda. Las fogueres se plantan el día veintiuno y son quemadas a las doce en punto de la noche de San Juan. En sus tres dimensiones de crítica, de arte y de humor, se cifra y condensa el espíritu levantino, que deja en estas obras, que ha de consumir el fuego, clarísimas muestras de sus dotes plásticas y de su acertada condición para el modelado, el dibujo y el empleo del color. El Minot y su escenario condensan sutiles caricaturas, donde se satirizan viciosas y malas costumbres con limpio y agudo sentido irónico. La crema de los fogueres constituye el epílogo de las fiestas alicantinas. Las llamas van consumiendo estos efímeros monumentos que durante unos días hicieron las delicias de los alicantinos y de los numerosos forasteros que acudieron a la ciudad. Desde la cumbre del castillo de Santa Bárbara, se lanzó la palmera, auténtico alarde de la pirotecnia de Alicante, que con su lluvia de oro señaló el final de las fiestas. Bueno, esto creo que era todo también muy identificable. Lo que pasa es que cuando ha dicho lo de los premios, iba él diciendo premios por un lado y las imágenes iban por otro, porque eran todas las imágenes de la primera obra que estábamos viendo, que era la de Benalúa. Ahora, si queréis repetir alguno o algún detalle que queráis ver, me lo decís y lo repetimos. De todas maneras, luego al final, si queréis, si os apetece, volvemos a verlos. Bien, en el 55, veis que ya empieza a cambiar el diseño de la portadilla hasta que dan, y habla de fiestas de las hogueras de San Juan, la noche del fuego. Veremos la foguera Méndez Núñez, veis aquí desaparece otra vez la palabra Rambla, la foguera de Benalúa y la cremada de la foguera San Fernando Lonja. Esta es la foguera Méndez Núñez. Lo más identificable, veréis que será ese abanico que hay en la parte central. Van a empezar a salir imágenes que no sabemos dónde estamos, pues lo identificamos por esto. Después veremos la foguera de Benalúa. Ese tren botijo que le llamaban también es muy identificable y sale muy bien en las imágenes. Y bueno, vamos a ver la crema de esta hoguera. En este círculo veréis que va a impactar una especie de flecha de fuego y se va a iniciar la crema desde ahí. Lo digo pues porque además sale en esta misma proyección, es muy chula la imagen y luego además el remate es muy identificable de Thalía. Vamos a verlo. La ciudad de Alicante, encendida y luminosa, escoltada y cortejada de palmeras, se abre a los mejores días veraniegos y celebra las tradicionales fiestas de las hogueras de San Juan. El jurado calificador de estos populares retablos, encendidos con el humor levantino y realizados con positiva gracia plástica, patente sobre todo en las figuras torcescas de los Minot, concedió el primer premio especial a la hoguera de Benalúa, instalada en la plaza de Navarro Rodrigo. Al llegar la noche de la crema, arden las hogueras, atienden al cielo los cohetes, los alicantinos y los millares de forasteros llegados a la ciudad con motivo de las fiestas, presencia en el jubiloso espectáculo mientras las llamas van consumiendo las frágiles estructuras. Al llegar la noche de la crema, arden las hogueras, atienden al cielo los cohetes, los alicantinos y los millares de forasteros llegados a la ciudad con motivo de las fiestas, presencia en el jubiloso espectáculo mientras las llamas van consumiendo las frágiles estructuras. ¿Qué está diciendo? ¿El lobo? ¿He oído por ahí? No, cogiendo ideas. Ah, cogiendo ideas. Vale, vale, eso está bien. ¿Eh? Sí, hombre, ahora es que atan mucho de las manos para poder hacer una crema en condiciones. Las cremas que estamos viendo aquí, eso ahora mismo vamos ni de… Y encima con los materiales nuevos, que esa es otra. Pues claro, aquí sí que había madera, madera, pero ahora con todo lo que ponen, como para acercarse, una bomba de calor, ¿no? Bien, pues en el 57 aparece, como siempre, fiestas en Alicante, la noche del fuego. Veremos dos calles adornadas, la calle adornada Huerta, en San Antón, y Guardiola Sur, en Benalúa, que fue la que se llevó el primer premio. Veremos la foguera del mercado. No está equivocado, no está equivocado Alfonso Capella, era el hermano de Juan Capella. La foguera Benalúa, Alfonso el Sabio, la palmera, y la crema de Alfonso el Sabio, que fue la que se llevó el premio especial, también una obra espectacular. Veis el punto de equilibrio, que puede ser una cosa así, y sujeta todo el remate. Bien, esta es la calle adornada Huerta, la ratita. Saldrán muchas imágenes, muy chulo, ya lo veréis, para coger ideas para las calles adornadas. Esta es una captura de pantalla de la calle adornada Guardiola Sur, que fue la que se llevó el primer premio. Fue de las más galardonadas en Benalúa. Luego veremos, vamos a ver varios barcos, a partir de ahora, veremos la foguera del mercado de Alfonso Capella, y veréis que se centra mucho, bueno, sale el barco, lógicamente, en esa figura de un caballero con armadura montada en un caballo. Lo de detrás, supongo que no lo habréis conocido muchos, es el cine Capitol, que ahí está ahora mismo el hotel, y anteriormente el Banco de Alicante, en frente del mercado. Yo sí que he llegado a ver una película de crío en el Capitol. Esta es la foguera de Benalúa, que es muy identificable, además la recogen también de lejos, con lo cual no hay lugar a dudas. Y esta es, fijaros, donde apoya el remate de la hoguera, la que se llevó el premio especial de Alfonso el Sabio, y es de la que vamos a ver la crema. Y, curiosamente, en la crema lo que más sale es esa cigala, ya lo veréis, que se identifica muy bien en la crema. Vamos a verla. Las calles alicatinas, lo mismo las que descienden del castillo de Santa Bárbara hacia el mar, que las que se entrecruzan en sentido transversal, experimentan la emoción del último retoque a su ornamentación para las fiestas tradicionales de San Juan. La ratita, grato tema de las narraciones infantiles, revive fugaces momentos de actualidad en estos retablos populares. El primer premio de Calles Adornadas ha sido concedido a esta animada creación presentada por el barrio de Benalúa. De una manera llena de gracia e intención, se reflejan aquí los sueños que ilusionan a los seres humanos cuando tratan de huir de la dura realidad. He aquí la falla dedicada a los proyectos referentes a la comarca alicantina, que ganó el segundo premio especial. En ella son ridiculizadas, en particular, las andanzas y pechorías de la plaga de los gamberros. El primer premio de categoría especial correspondió al retablo dedicado a exaltar los valores alicantinos. Lo mismo sus ciclistas y sus toreros, que los grandes escritores y músicos que han dado fama a la región, encuentran aquí expresión básica con la habilidad propia de estos artesanos levantinos, que por encargo de los diversos barrios, contienden todos los años en esta especie de campeonato de emulación. Al llegar la noche, una palmera de fuegos lanzados desde el castillo, inicia el comienzo de las hogueras. Entre fuegos de artificio y tracas, los 23 monumentos del ingenio y la sátira levantados este año, tras hacer las delicias del público, son consumidos por las llamas, que poco a poco los reducirán a cenizas. Los aspectos de la ciudad reproducidos en el cartón, sus figuras conocidas, y las escenas de la vida callejera improvisadas por los artistas locales en sus talleres, se desvanecen definitivamente como acto final del ruidoso y animado festejo con el que los alicantinos celebran la tradicional noche de San Juan. Se les pasó un poco la cigala de fuego. Bueno, pues en el 59 habla de Alicante y sus típicas fiestas, y aquí vamos a ver la Foguera Benalúa, otra pasada de Ramón Marco, primer premio de categoría especial. Vamos a ver la del mercado, también de Ramón Marco, primer premio de primera categoría, en la etapa… Ah, por cierto, lo de falla, ya sé que os ha picado mucho, si no lo han oído, lo vamos a ver más de una vez. No sé por qué se estaba hablando de hogueras y de repente en los años 50 empezaron a hablar otra vez de fallas, pero en fin. Y después de la palmera, la crema de la Foguera de Benalúa, también espectacular, porque ahora veréis el enorme remate, y a la hora de quemar eso, pues ahora creo que pondrían muchos problemas los bomberos. Es esta. O sea, iros imaginando esto pegado a fuego, ¿no? Es Gary Cooper, y bueno, un rollo de películas, y alrededor, ahora veréis, salen un montón de estrellas de cine de la época, de Hollywood. Esta es la del mercado, lo que parece que la vamos a ver justo al revés, vista desde el mercado. Bueno, tampoco hay lugar a dudas de cuál será con el enorme elefante que hay en el remate. La verdad es que no lo vamos a ver aquí, pero movía la cabeza de arriba hacia arriba, hacia abajo. Pero movimiento en las hogueras ha habido desde el año 28. Lo que pasa es que, no sé por los vídeos que se conservan del año 28 y del 29, pues las imágenes de fotografía lógicamente eran estáticas. Cuando hablamos aquí de las hogueras fundadoras, que pusimos imágenes del año 28, pues vemos que prácticamente una tercera parte de las hogueras tenía movimiento propio desde el principio. Bueno, efectos de luz, de sonido, de humo, haciendo todo. Bien, esta foto la he puesto porque es la palmera del año 59, una foto muy bonita, me ha parecido oportuno ponerla. Y, bueno, pues vamos a verlo. Ahora veréis la crema. También yo con las cremas estas me quedo... Todos los barrios de Alicante, desplegados en torno a la Ensenada de Tranquilas Aguas de su puerto, rivalizan este año como en ocasiones anteriores, para dar un gran realce a la fiesta típica de las hogueras de San Juan. La evocación del pasado brinda un tema propicio a la fantasía, con animadas versiones alusivas a etapas de su historia. Y entre las fallas presentadas, el primer premio de categoría especial corresponde a la del barrio de Benalúa, que refleja figuras y temas cinematográficos y folclóricos, con el desenfado y la gracia que caracterizan siempre a estos expresivos retablillos populares. Las inquietudes y excesos de la vida actual proporcionan abundantes oportunidades para materializar inofensivas sátiras con materias fácilmente combustibles. El disparo desde la cima del castillo de Santa Bárbara de la monumental palmera de fuegos artificiales da la señal para la crema de las hogueras, que inmediatamente se inicia en todos los distritos. El número de las quemadas asciende a 24. En poco tiempo las llamas consumen los efímeros monumentos que han sido motivo del regocijo popular durante las fiestas. Como ahora. Eso que decís, como ahora. Pero cómo aguantaba el armazón, a pesar de haberse pegado fuego desde el principio. Bien, en el 64, pues nada, pues lo mismo, lo mismo, la choguera de San Juan de Delicante, los primeros premios, los barrios de Engalanados, desfiles de carrozas. Los desfiles de carrozas ahora veréis por qué. Estaba dentro de una sección nueva que se hizo de actualidad nacional. Y, bueno, veremos Ciudad Asís, de Ramón Marco, otra vez. El Ninot Indultat, o Ninots Indultat, habría que decir en este caso, porque era el grupo de los Beatles, también de esta foguera. La hoguera Benalúa. La calle adornada Guardiola Sur. Y la crema de la foguera Benalúa. Y la cabalgata histórica de doña Violante y Alfonso el Sabio. Que esto fue una incorporación que hizo a la fiesta Gastón Castelló cuando llegó a la presidencia de la comisión gestora. Y, bueno, vamos a tener oportunidad de ver imágenes y una fotografía que he sacado yo de lo que era la cabalgata histórica de doña Violante y Alfonso el Sabio, que se hizo durante unos pocos años. Bueno, en esta ocasión, el primer premio de Ciudad Asís salió en portada de la BC. Y en la parte de detrás, si veis la otra fotografía, en la parte de detrás están los Ninots Indultats, que es el grupo de los Beatles. Va a salir perfectamente en las imágenes, lo vais a ver. Y esta es la obra de Benalúa, que también van a salir muy identificables, sobre todo también por el remate. Y veréis una imagen muy bonita dentro de la crema y es que se ven estos elementos, como si estuvieran en el aire, haciendo contraluz con el fuego. Se ven las imágenes de estos elementos. Esta es captura de pantalla, la calle adornada Guardiola Sur, otra vez, de Benalúa. Y esta es una imagen de la cabalgata histórica de doña Violante y Alfonso el Sabio. Van todos de época, pero lo más espectacular es las carrozas, que ahora lo veréis cuando salgan. Si os dais cuenta, eso es la esplanada, o sea, sale por toda la zona de la esplanada. Era por donde entonces transcurrían las cabalgatas. Y esta debía de ser la Bella del Foc. Sería Paquita Ribes, me parece, en el 64, Paquita Ribes creo que era. A los camellos del desierto tal vez no les sentaría mal una ducha en las Fuentes de Alicante al fin de su largo viaje. El primer premio especial del ayuntamiento de esta ciudad ha sido para la falla coronada por el Dante con todo su infierno, en el cual se incluye también humorísticamente a los Beatles aquí condenados al fuego. Miguel Ángel, en la cima de la Gloria, y la barca de Caronte son todo un símbolo. Paseo Oriental. Así titulan esta calle los habitantes de los barrios populares engalanados con el gusto que ya es tradición típica alicantina. A la hora de la quema, nada escapa a la acción destructora de las llamas. Las avenidas iluminadas de Alicante son escenario de la cabalgata de carropas en las fiestas de las hogueras de San Juan. Bueno, habréis oído un fallo diciendo que lo que estaba en el remate de la foguera de Benalúa era Miguel Ángel, no era Miguel Ángel, era Moisés de Miguel Ángel. Bien, en el 69, las hogueras de San Juan ocupaban íntegramente la denominada página en color. Vamos a ver el color ya. Y, bueno, pues habla de Poderoso Caballero Tondinero, que es la foguera premiada, como ahora veremos. Ciudad Asís, de nuevo, Ramón Marco. Veréis, adelanto, muchos personajes famosos de ahí representados. Creo que el locutor los menciona, si no, de todas maneras, son bastante identificables, sobre todo de la televisión de la época. El Noti Indultat, que también lo veremos, Urtain. La foguera Plaza, 18 de julio. Aquí sí, de Juan Capella, antes habíamos visto de Alfonso Capella, el hermano. Aquí estaba ya fuera de concurso. Y la foguera Mercado Central. Esta la veremos de noche, pero es perfectamente reconocible. Ahora os diré cuál es. Y, por último, la crema de la foguera de la Plaza 18 de julio. Bien, esta es la hoguera ganadora, Ciudad Asís. Entonces, fijaros también, igual que antes veíamos la caracola, que sobre ella descansaba, sobre la punta descansaba todo el peso, pues fijaros donde descansa todo el peso del barco en el remate. Y luego, además, aquí no desaprecia bien, aquí hay una serie de animales que parece que estén literalmente volando. Bueno, aquí se ve el Capitán Garfio y Peter Pan, en fin, ahora veremos las escenas. Este es el Noti Indultat, Urtain, pero hacen una crítica que se deje de levantar peso y que boxee más. Es la crítica que pone ahí abajo, que es como se gana el dinero, boxeando. Otro barco, no nos equivoquemos con el anterior, fijaros en este, tiene muy poca arboladura. Este tiene más. Y en la parte de abajo hay esa especie de bolas, de esferas, en contra del otro que descansa sobre una superficie muy estrecha. O sea, ahí lo que he marcado también va a llegar, no a una flecha de fuego, como en esa que hemos visto antes de San Fernando, pero la traca de la crema va a llegar justo ahí. Y, bueno, pegará fuego enseguida como… Aquí a la derecha, a ver, aquí a la derecha estaría el hotel, este que hay ahora. Ah, no, 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 perdón, esta es la audiencia, esta es la audiencia, sí, esta es la audiencia. Es correcto, esta es la calle Cervantes, esta de aquí es la calle Cervantes. Vale, esta es la foguera del mercado central, muy bonita, se llama La Manzana, bueno, es la historia de la humanidad, desde La Manzana, Dan y Eva con la serpiente hasta la bomba atómica. Bueno, la vamos a ver de noche y lo más identificable va a ser la Venus de Milo, aquí encima del pedestal corintio este. Vamos a verlo. Nos encontramos en Alicante, la ciudad mediterránea de clima envidiable, en las vísperas de Zunig del Fog. Esta foguera ha sido la premiada, su autor se llama Ramón Marco y gira bajo el epígrafe de Poderoso Caballero Estondinero, Maciel con su abrigo de chinchillas. Daniel Vindel, Soler Serrano, José Luis Péquer, Urtain y otros intervienen en el conjunto alegórico satírico con sus puntas de indonía y buen humor que ya es tradicional en Les Fogueres. La fiesta es grande y todo Alicante la celebra. Hay un vistoso y jaranero desfile que sirve de preludio a la gran noche. Y cuando la tarde cae, la hermosa ciudad levantina empieza a iluminarse y sus calles y paseos adquieren matices diferentes. La planta de Les Fogueres se ha iniciado el 21 y en la noche de San Juan es la crema ante el regocijo popular. Una serie de luces, tracas, pólvora y cohetes dan al traste con muchos millones de pesetas cuidadosamente laborales. La Ligue del Fogueres es el alarde de un pueblo que entrega las llamas a su arte popular porque sabe que tiene ingenio suficiente para volver a crear, incluso mejorándolo, lo que se llevó el fuego en una noche jubilosa que festeja la llegada del verano. Lo que hace el color, ¿verdad? Lo que hace el color. Bien, y la del 71 es el último de los fragmentos que ha aparecido en el nodo. De los 71 al 81, que terminó, no ha vuelto a aparecer. Y ocupa también íntegramente la página en color. Y aquí, curiosamente, se centran mucho los moros y cristianos, porque la verdad es que son unos moros y cristianos muy parecidos a los que vivimos ahora mismo y que, sin embargo, desfilaban en hogueras. Veremos la hoguera de la Plaza 18 de Julio, de Juan Capella, Foguera Calderón de la Barca Plaza de España. Aquí es una curiosidad, porque no es un error lo que pongo ahí José López Sarabia. Sonará a los que estudiamos más las hogueras Luis López Sarabia. Bueno, José López Sarabia era el hijo de Luis López Sarabia, nada más plantó un año y plantó dos o tres hogueras. Y, pues, curiosamente, en el nodo sale una de ellas. Ahora lo diré cuál. Y la Foguera de Nalúa, también de Ramón Marco, primer premio de categoría especial, el desfile de moros y cristianos, que le dedica bastante tiempo, la palmera y la crema de la Foguera de Nalúa. La Foguera de Nalúa, que veréis que parece una pieza de yadró. Bien, esta es la Foguera Plaza de 18 de julio. La droga. Bueno, veréis enseguida el casco romano ese, muy identificable en cuanto salga. Esta es la que yo digo. Esta es una de las pocas hogueras que plantó José López Sarabia, nada más plantó ese año, y la vamos a ver en el vídeo. Y si os fijáis detrás, que pone Actus, ahí ponía Exactus, y esa era la barraca Joyeros y Relojeros, que es lo que luego se convirtió en Oriflama. Y esta es la hoguera ganadora, que luego cuando la veamos más de cerca parece que sea de porcelana, tal cual. Bueno, pues vamos a ver este último fragmento. Alicante, capital de la Costa Blanca y ciudad en la que todo el año es primavera, celebra puntualmente las fiestas de San Juan. Su origen es remoto, quizá tanto como la humanidad. Son días de júbilo en los que Alicante planta por las encrucijadas de la ciudad toda una serie de incisivos grupos escultóricos que en la noche se convertirán en hogueras, en fogueres. Quizá también podamos entroncar estos artéricos monumentos de profunda raíz popular con aquellos juglares y bufones del medievo que burla burlando, entre chanzas y bromas, cantaban las verdades a los demás. Vean ustedes el primer premio de las fogueres. El primer premio de las escuelas es un desfile folclórico de moros y cristianos. Bellas zoraigas, apuestos abderramanes, esforzados paladines y fieles meznadas cruzaron por las ruas alicantinas. A veces hay algún anacronismo intencionado. Por ejemplo, el guerrero que fuma un cigarrillo. Pero bueno, eso es en definitiva otro detalle de buen humor. Y en la noche de San Juan, las hogueras elevan sus luminosos penachos. La noche de San Juan marca la plenitud de los días largos y anuncia el declive, o si se quiere, el comienzo de la vejez de cada año. Pero lo que nunca concluirá será la noche de San Juan alicantina, que año tras año, como la mitológica ave fénix, resurgirá sobre sus propias cenizas. Bueno, dos detalles. Uno, que no se le escapó al locutor el cigarrito que estaba jugando uno de los moros. Y luego, si habéis dado cuenta, ya se controla mucho más la crema. Ya estaban los bomberos rociando la zona de abajo. Y bueno, se pierden espectacularidad, se ganan seguridad. Pero en fin, bueno, ahí han quedado para la historia las imágenes. Y bueno, pues como el nodo terminaba como terminaba, vamos a terminar como terminaba el nodo. Y hasta aquí hemos llegado. Como había adelantado desde el principio, bueno, primero, si hay alguna pregunta o queréis repetir alguna de las imágenes y tal, la buscamos y la ponemos. Y ahora, en cuanto hagáis las preguntas que queráis oportunas, pues me gustaría invitar a Jorge Olcina, director de la sede, a David Olivares, presidente de la Federación de la Avenida del Foc, para, si quieren añadir algo para cerrar el ciclo, pues adelante, por favor. Yo no tengo que decir nada ya. Bueno, yo primero daros la bienvenida a la Federación de Olveras. Gracias por estar aquí. Sabéis que tenéis vuestra casa, David, nuestra belleza. David, que últimamente nos hemos visto y nos hemos conocido. Y tenemos, bueno, amistades comunes que están dentro de Federación. Y es un placer que estéis aquí. Sabéis que tenéis en la sede vuestra casa. Es la primera vez que viene una delegación de estas características aquí a la sede. Y en la sede hacemos, bueno, además de estos ciclos con Armando, al que no le he dicho nada, pero le felicito, porque la verdad es que eleva el nivel de nuestra cultura de Alicante, de la ciudad de Alicante, en este caso concreto, de la historia de las hogueras de San Juan, con cada una de sus intervenciones. Sabéis que ya llevamos varias conferencias de este ciclo y ya os anunciamos que para el 2024 ya tenemos programado otras nuevas conferencias relacionadas con el mundo de las hogueras, con artistas a lo mejor menos conocidos, pero que necesariamente tienen que conocerse. Y eso lo haremos el año que viene. Iremos programando una conferencia cada dos meses hasta final de año. Y como os decía, David, tenéis aquí vuestra casa. Y de verdad que es un honor que nos hayáis acompañado hoy y que sepáis que aquí siempre vais a estar muy bien alugidos. Además de estos ciclos, os digo que algunas fogueras vienen aquí a celebrar algunos actos, presentar los libros o ahora en Navidad en algún concurso de cuentos. Bueno, pues está esto abierto también para una pieza fundamental de nuestra ciudad, que son las sombreras de San Juan. Gracias. Bueno, antes de que pase a cerrar el turno de palabra, como es normal, nuestra belleza del FOC, saludar a Jorge Olcina, a la bella del FOC, a la dama de honor, a Armando Parodi y yo, en el momento que asumí la presidencia de la Federación Doveras, pues era un reto que yo creo que estaba un poco abandonado con el tiempo, por las circunstancias, vamos a llamarle como queramos, y desde que David Gerona me propuso que se están impartiendo estas ponencias, estas charlas, y que además de la mano de quien venía, que fue en su día el delegado de Cultura de la Comisión Gestora, como fue Armando Parodi, que tuvo una buena época, que además fue una de las personas que hizo nacer esa biblioteca que me solicita ahora a diario David Gerona para la sede nuestra de la Federación de Fogueres, agradeceros que hagáis esta difusión y la verdad que es una pena y desde la Federación de Fogueres vamos a apoyar todo lo que podamos, tanto la Universidad de Alicante, como a Jorge Olcina, como en este caso Armando Parodi, para que esta sala se llene y potenciarlo y publicitarlo y moverlo entre los fogueres, porque yo hoy he visto una ponencia, una charla, unas imágenes que además yo había visto de pasada, pero cuando uno tiene tiempo y sentarse y además profundizar en esos detalles, como en las que demás, como dónde pasaban cerca, y he visto la riqueza en realidad que tengo la suerte de hoy de dirigir, que es la Festa de Fogueres desde el año 1928, que además estamos a la vuelta de la esquina de ese centenario y que además hay que empezar a pensar ya en él y hay que empezar a pensar en una nueva comisión para que ese centenario sea importante y que tenemos un trabajo duro que realizar, que hay que empezar desde ya. Así que yo, a la Universidad de Alicante, enhorabuena. Jorge Olcina, te seguiré llamando por el tiempo y la elección y en todo ese tipo de cosas. Y Armando Parodi, gracias por hacer este tipo de cosas, porque a la gente de la fiesta, a la gente que nos importa, a la gente aquí que le importa todo este tipo de cosas, hay que empezar a educarlas a que les empiece a importar este tipo de cosas. Así que muchísimas gracias. Y yo ya va a ser la belleza del FOC la que cierra este turno y nos tendréis aquí cada vez que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradeceros este paseo por la historia y por Alicante, porque, bueno, diría más que paseo, pues un viaje ha sido, porque nos habéis posicionado yo creo que a todas, estábamos ahí comentando en esas calles, y ha sido muy complicado el saber dónde estábamos, si no fuera por los monumentos que nos han ubicado en esas fiestas de San Joan, y también el hecho de, habéis nombrado muchas veces Benalúa, por ejemplo, yo he crecido allí y me fijaba en los edificios y digo, no los reconozco, y luego veías el mercado, el ayuntamiento, y me ha parecido súper curioso como algo tan lejano nos acerca tanto a nuestra fiesta. Y creo que es necesario este tipo de actos que, como bien decía David, la promoción y que la gente desde las diferentes comisiones puedan venir a conocerlo, e incluso como actos, o incluirlo de alguna manera en la agenda de la ciudad y de la fiesta, sería muy bonito que, por así decirlo, esa llama del aprendizaje, que prendan los fogueres y que se quede con nosotros. Así que nada, muchísimas gracias y a todos por la asistencia, que sin ellos tampoco podría celebrarse. Así que gracias, de verdad. Que os convocamos para el año que viene con el nuevo ciclo que empieza el 23 de enero. Ya saldrán más datos en los medios y en el que traeré la sienta. Muchas gracias a todos. Gracias.